Legend of Dragon 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 Bueno, siguiente destino, la fábrica de leyes La fábrica de leyes, pues venga Marchando, marchando, que es gerundio Vamos a ver Eh, marcianito, sígueme, sígueme Sígueme Es que vaya pintas que tienen, tío Es que dan miedo y todo, eh Dan miedo, tío Vale, ya estamos aquí otra vez, perfecto Venga, amigo Llévame a la fábrica Vamos a probar Ya que tenemos aquí la tienda del tipo este Esos que vienen del espacio exterior En búsqueda son de paz Pues vamos a vender cosas, chicos Vamos a reunir más dinero A ver si con un poco de suerte podemos llegar a comprar otra armadura Otro casco leyenda, ¿no? Armas, a ver Venga, vamos a vender todo lo que no nos valga Tomar por culo A ver Accesorio testado No sé si vender también esto Mandarlo a hacer puñetas Pero va a ser que no, ¿no? Porque esto Para una emergencia Pues siempre viene a tenerlos Aunque no sé si teníamos un asesorio que nos protegía de todos A la vez Que era el pendiente arcoiris o algo así Hostias Esto nos dan 500, tío El amuleto Joder Sí A hacer puñetas El amuleto Sí, yo creo que los estados que nos quitan Pues vamos a dejarlos, ¿no? Los que nos protegen de estados Anillo activo Veneno guardia Todos estos Por si acaso Mira, esto podemos mandarlo a hacer puñetas Bueno, no Tampoco lo quiero vender Esto, por ejemplo, sí Las piedras elementales Venga, fuera Vale, esto es lo que yo decía El pendiente arcoiris ¿Veis? Nos protege de todos los estados Perfecto Añadido automático Mitad daño es IP Esto tampoco Interesa tenerlo Fuera Más cosas A ver Traje chispas A la mierda Y vas que Vas que te chutas Dar con esto Con este Esto que hemos vendido Perfecto Nos hemos hecho ¿Con cuánto? Casi Con casi 3000, ¿no? De dinero, tío Sí, con eso Vamos bastante bien Bueno Lo demás se queda ahí Perfecto A ver Sigamos No sé si comprar otro Otro casco Otra armadura Antes de llegar al Mago Fausto Porque A pesar de todo A pesar de tener estas armaduras En un personaje El combate aún así Sigue siendo difícil Porque ya os comenté Que el Mago Fausto Pues tiene Un tremendo poder mágico Y fuerza, ¿no? Pero bueno Ya se verá Lo que haremos ahí De momento pues Reunimos más guiles Y ya está Luego ya pues Lo que surja No me cojas No me cojas No me cojas Tío No me cojas Joder No soy No soy tu juguete, tío No me toques Los cojones Hostia puta A ver Además de cántaro Troma Traigo esto Firmado y todo Toma Lanzamiento de la ley Ahora hace falta ir Al lanzador de leyes Joder, tío Me estás mareando, ¿eh? Me estáis mareando A ver Vuelta atrás Creo que ese cofre Voy a cogerlo Porque ya que hay espacio A ver Sí, hay espacio Sí, vamos a cogerlo Y el de arriba también Ataque nocturno El de arriba no sé si Llegaremos a tiempo Antes de salir de aquí Vamos a ver ¡Eh! ¡Buen hombre! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Que quiero pasar ¿Me interrumpes? Venga, sí No, por aquí no es Joder, espérate Que me lío Por aquí Corre, corre, corre Que me pilla Vale, perfecto Lleva Lleva al cofre este Vale, a ver Ahora como lo cojo Sin que me vea este No, hostia, tío Es que, hostias Cabrón Cabróncete Me quieres pillar Y no sabes cómo, ¿eh? Pero no te daré el placer Vamos, vamos, vamos Uy Uy, uy, uy La que me ha salvado Ahí Joder Otra magia Vale Vale, hacer puñetas Marbaos A ver Entonces Última parada Hemos dicho Lanzador de leyes Pues venga A ver si acabamos ya Esto de una puta vez Joder, tío Es que no es que lo diga yo Es que una cosa es que lo diga Y otra cosa es que lo veáis vosotros ¿No? Todo el Todo el paseo De aquí para allá Acá para allá Que tenemos que dar Para completar esto, tío Es acojonante Es acojonante, tío Pero, en fin No queda otra Bueno, venga Quieto, quieto, quieto ¿Dónde vas tan rápido, capullo? No A ver Dar Espera Estoy cofresillo a cogerlo también Ahí está Venga, ábrete Impulso abajo Otro cofre que está abierto Otro efecto Mierda, mierda, mierda Mierda No, tío No, no, no No ¿Por qué? Hijo de puta, tío A ver El duende jefe Que venga La hoja de reclamaciones Coño Quiero la puta Ojo de reclamaciones Hijo de puta Me estáis tocando un poco Los cojones Ya, hablando mal Joder Venga, que sí Mierda, mierda Joder Mierda, mierda Venga, hombre, quédate ahí ¿Dónde estás, capullo? Vale, no hay más objetos Para coger, joder No hay más espacio, mierda Bueno, pues ahí se va a quedar Ahora sí, ya paso de quitar cosas Paso de quitar cosas Ahí se va a quedar el cofre Bueno, por fin A ver Espera en su turno Me la pela el turno Yo me cuelo porque soy así de guay Me cuelo Hola, venga Hola, majete Me he colado Espero que no te importe Submitir licencia de lanzamiento de ley Hasta el tal Toma, venga El papel, dar Venga, dáselo La ley se ejecutará ¿Pero cuándo se ejecuta esto? A ver Ala, adiós Marujas Que sos unos marujas todos Hijos de puta A ver, como vuelvo aquí yo Vamos a ver No sé si Dejarme coger ahora Pero no No voy a darle el gusto De capturarme otra vez Porque no me da la gana Y ya está Así de claro Venga, ala Prefiero dar toda la vuelta Antes de que me De que me cojáis Cabrones Ala Que os divirtáis Hostia puta, tío Es que me da mucha rabia Me da mucha rabia, chicos Me da mucha rabia esto, eh Que me cojan ahí Sin quererlo, tío Joder A ver Ya podemos salir Ya podemos volver a Aquí En teoría Ya tenemos acceso a Maifil ¿No? A la ciudad de la muerte Ya está activa la ley Está cambiada Ya podemos Poner rumbo A la siguiente parte, chicos Así que Nos olvidamos de este lugar Por fin Por ahora Volver, sí Tenemos que volver Simplemente para Regresar al Al mapamundi, ¿no? Y seguir con más misiones Mago Fausto Entre otras cosas No, no, tío No, duchos Venga ya Joder 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 Me gustaría saber por qué Hatchell tiene un dragón solo, ¿no? Hostia puta. A ver. Ah, vale. Tiene un dragón, sí, porque hemos cargado la partida después de conseguirlo. Vale, vale, vale. Ya me parece un poco raro eso. Vale, sí. Como podéis comprobar, está accesible en esta zona. Mayfield. Ya podemos continuar. Muy bien. Pues nada, zona nueva. Cambiamos de continente. A ver. ¡Eh, CIEG! Enséñame a volar, tío. Yo también quiero volar. Joder. Yo también quiero. Mola mucho volar. Como tú. Vale. A ver. Aquí llega lo más interesante, ¿no? Esto se supone que es voluntario. Si podemos avanzar sin matarlos, a lo que vais a ver ahora, pues se puede. ¿Vale? Pero nosotros vamos a matar a las almas de los dragones. Esto va a sonar mucho a lo que hicimos anteriormente, vencer a los cuatro dragones en la capital Huelvec. Pero ahora pues esto es prácticamente lo mismo. Hay que matar a los espíritus de los dragones con los que ya hemos luchado. Como por ejemplo, Fybran. ¿Os acordáis de él? El tipo del principio que nos apareció en el bosque. Que quería comer a Dart. Pues ese ahora... Está aquí su alma, ¿no? Convertida en un monstruo. Hay que matarlo para liberarlo. Con lo cual... Sí, además aquí Rose lo dice. Para poder decidir el destino de sus almas. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué es eso? ¿Se habrán reunido aquí las almas que no murieron? Pues sí. Fybran es una de ellas. El dragón verde. Hasta más no me acuerdo. Creo que era el dragón divino. También estaba aquí. Pero no os preocupéis porque esos combates son más débiles. ¿Vale? Bueno, a pesar de que Fybran es un jefe que ya matamos hace muchísimo tiempo en el disco 1. Pues evidentemente la fuerza no le va a disminuir. Porque en el disco 1, a comparación de aquí, pues... Sería un combate súper fácil. Quizás tiene un poco más de vida, pero... Por ejemplo, a comparación del dragón divino. Que le matamos no hace mucho. Pues no tiene, digamos, tanta vida y tantas estadísticas como en ese combate, ¿no? Con lo cual... Son combates... Bueno... Relativamente fáciles. Pero opcionales, por supuesto. Aquí tenemos el primero de ellos. ¿Veis? Así que vamos a intentar matarlo, chicos. No dan nada. Simplemente dan experiencia y ya está. No dan... No es... Como decir... Completar esta misión y recibimos algo de premio. Un cofre con un arma... O una magia potente, ¿no? Pero... No es el caso. Solamente es para subir nivel y ya está. Así aprovechamos para... Bueno, llegar a... A más nivel, ¿no? Para el Mago Fausto. Así que... Si no queréis luchar, pues pasáis de largo y ya está. Pero bueno. Venga, a liberarlo. Vamos allá. Bueno, Dar. Siempre hay tiempo para... Intentar... Apaciguar las cosas. ¿Qué equipo tenemos? Vamos a ver si podemos cambiar algo. Añadidos. Dar está a punto de llegar al... Bueno, a punto. Le faltan dos niveles. Para aprender el último. Añadido. Ya sabéis. Rayo dinámico era. Bueno. Tenemos a Hatchel. Equipado. En el grupo, ¿vale? Y Albert. Pues así se va a quedar. No me voy a cambiar mucho más. Tampoco. Vale. Venga. Allá vamos. A ver cómo se comportan estos jefes. Vamos allá. No, no lo hemos tentado. Rose. Me he acercado yo. Otra cosa es que pasara de largo. Y me persiguiera. Pero bueno. Vale. Este dicho tan feo, que es como un dragón, un bebé dragón, pues... Allá donde lo veis es Fybran, ¿vale? Así que... Como siempre, vamos a potenciar la fuerza de Albert. No. Espera. Que es Albert el que está acá. Venga, vamos a ir. Ahí veis. ¿Lo veis? La estética del bicho es clavadito a Fybran, ¿no? Es transparente, pero es clavado. Muy bien. Hatchel. Venga, más potencia. Ahora sí. Albert. Albert o Dart. No sé si usar esto en Dart para... Utilizar la bomba psicodélica y que le quite más. Como lo veis. No. Venga. Como siempre. Albert y ya está. Venga. Joder. Mortal esta magia, ¿eh? Mortal. Yo creo que está en rojo y todo. Madre mía. Bueno, amarillo. Vamos a ver. Fijaros, entonces, si no nos quitamos eso. Con Dart, con la bomba, pues... Imaginaros si le metemos más potencia. En Dart, antes de lanzar la magia. Un caos, ¿no? Casi 5.000 quitaría, tío. Hostias. Hostias. Eso que es un moco, tío. ¿Qué me has tirado ahí? ¿Un moco? ¿Cabrón? ¿Un moco azul? El rojo está, vale. Bloqueo. Hostias. Me lo como, lo sabía. ¿A quién se le ocurre poner ahí en medio un puto bloqueo, tío? Es que es acojonante. Me cago en la hostia. Venga, ríndete. Dragoncito. Estás muerto, tío. Venga. Otro bloqueo. Bueno, eso es más... Es más predecible. Vale. He fallado igualmente, pero bueno. El ataque. Perfecto. Está muerto. Vale. A ver cuánto nos da de experiencia. Cuatro mil. No es gran cosa, pero... Por lo menos un nivel aumentamos, ¿no? A ver. Sí, con Albert. Con Dark, a puntito. Y con Hatchel aún queda. Con Gol aumentado y ya está. Vale. Perfecto. Un ataque potente de viento. Nada. Ahí se va a quedar. Bueno. Como ya lo dije antes, son combates... No muy difíciles, ¿no? Quizás este sea más fácil. Eso sí. Hay que decirlo todo, pero... En fin. Por lo menos está ya liberado. Ah, por el siguiente. Creo que estaba en la siguiente pantalla. La siguiente zona. El siguiente... La siguiente alma. De Dragon. Vamos a ver. Ah, no. Hay cofres. Cofres, cofres. Para mí... ¿Esto qué es? Envenenar guardia. A ver, ¿dónde lleva esto? Asustar guardia. Son todos accesorios de... De cambio de estado. Que nos protegen de cambio de estado, ¿no? Parece. Bueno. Sí, otro más. Aturdir guardia. Otro más. Bueno. Nunca viene mal, ¿no? Coger esto. En vez de comprarlo, pues... Aquí nos lo ofrecen gratis. Por la jeta. Por la cara. Vale. Ahora me gustaría saber cómo coño llegar al cofre que está abajo. A la izquierda. No hay forma, ¿no? No hay... No hay pasadizo posible para llegar ahí. Bueno. ¿Qué tenemos? Otro... Otro alma. Mira, qué bien. A ver. ¿Tú quién eres? Identifícate. El mío brilla. A ver. El alma de Régole. El dragón de agua. Dice, mátame. Ah, vale. Tiene ahí un papel en la frente pegado, ¿no? Diciendo, mátame. No seas tonto y clávamela. No penséis mal, ¿eh? No penséis mal. La espada, quiero decir. No penséis mal. Malpensaos. Venga, a por él. Vale, yo tan guay de no curar a Hatchel. Joder, tío. El veneno. Bueno. No pasa nada. Vamos a darle... Igual, más potencia a Albert. Un dart. La bomba esta, mágica. Tan maravillosa que tenemos aquí. Para repetir. Toma, Régole. A ver si te gusta esto. Allá voy. Joder, son flojos pero tienen rapidez. Estos tipos. Venga. Joder. Puto bloqueo. ¿Cómo salía ahí en medio? Es que... Es que... Son cosas ilógicas, tío. Es que no me entra en la cabeza, tío. Puto bloqueo ahí en medio. A ver. Dragón. Venga, así quito el estado este. El veneno. Tío. Onda vital tío en plan Goku que guapo Hostias Hatchel parece que de pequeño se vio la serie De Dragon Ball Ahí ha estado practicando Con sus puños para lanzar el Onda vital Joder tío que bueno Uy eso tiene pinta que va a hacer Pupa Si a Hatchel sobre todo A Hatchel que no ha vivido para contarlo Joder Bueno no pasa nada A ver Quiero utilizar una magia de fuego Si es posible Pero no tenemos ¿no? Agua Ah si Mira fuego Perfecto Toma para ti Mil Yo creo que Un ataque normal Quita más ¿no? Para darle donde más le duele Al elemento indicado No quita mucho ¿no? Joder tío ¿Qué coño pasa? Otra vez vuelvo a fallar Y otra vez me ataca tío ¿Qué te tomas? ¿Qué te has tomado antes del combate? Tío Joder Este ha estado pao ¿eh? Este ha estado muy pao Eh hijo de puta Está todo pao El cabrón Menos mal que no quita mucho Quita una mierda Una miseria Venga Malver A ver ahora si no fallas Vamos vamos Ahí está Madre mía 3000 Joder En rojo Pasa de azul a rojo tío Este el amarillo se lo olvida El color amarillo No existe tío En esta pelea Venga ya Joder De azul a rojo tío Madre mía Espérate Vamos a ser un poco justos Y honestos Con Hatchel ¿No? Vamos a intentar revivirlo Para que gane experiencia Porque total ya está muerto El bicho este Se nos deja atacar Es muy cabrón Nos rematamos A ver Almakantara Déjame revivir a Hatchel Hombre Pobre hombre Encima de que me lo matas Te parto al ojete Vamos Venga No muere No muere No muere tío Se estaba en rojo Venga ya No muere No quiero morir Pero No va a tardar en hacerlo No vas a tardar Capullo Vamos ahí Vamos ahí Pégale Venga Vamos ahí Mátalo ahí Hatchel Venga Tú puedes Muy bien Gracias A ver Reparto de bienes Experiencia 6.000 Igual que antes Perfecto Una magia Raptor helado Vale Ahora si Aumentamos el nivel Con Dark Hatchel Aumentamos Por segunda vez Al nivel 2 En este capítulo Perfecto Ya podía ser En el nivel 3 En el nivel 3 En vez del nivel 2 Pero bueno Da igual Albert se queda sin subir Vale De momento no está siendo esto muy complicado Esta tarea Chicos ¿Qué os parece? No está siendo muy difícil ¿No? Nos queda uno Si no me equivoco Que es ya el más El más fuerte El más Más elevado De estos ¿No? Que es el El dragón divino Pero No es un combate Tampoco Excesivamente difícil Que digamos Joder Vaya pasillos Tan raros Joder Bloqueo Mierda ¿Qué cojones pasa con los bloqueos? Tío Salen aquí a saco Tío A saco salen ahora Hostias Me cago en todo Puto bloqueo De mierda Estoy muerto con Hatchel Tío Y ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ojo al dato. Tenemos 6.000 de dinero, chicos. Va subiendo. La cosa se pone emocionante, ¿no? Para llegar a 10.000. A ver lo que tardamos en llegar. En fin, a por el cofre este. Vale, es el que hemos visto antes ahí, aparcado ahí solo. Anillo activo. A ver. Anillo activo. Evita estado normal por desánimo. Una mierda. No me interesa. Lo dejo ahí, pero... Pa' caga bulto solamente. A ver, curar. Curar, 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 curar. Al grupo. Ahí está, venga. Otro combate, ¿verdad? Joder, lo suponía. Vamos a probar a ver, Hatchel, lo que quita con esta magia. Se quita mucho, quita poco, quita una mierda. Se pasa el límite, vamos a ver. ¡Guau! Joder. ¡Qué espectáculo, Hatchel! Has montado, tío. Nada, en 10 segundos. Joder, qué bueno. Vale. Venga. Volvamos. Volvamos todos donde antes. Volvamos atrás. Por aquí. Hay otro cofre ahí, pero no sé si cogerlo. No sé si ahora no está camino para coger eso. Ese puto cofre, pero... Si no se puede, ahí se va a quedar aparcado. Vale. Siguiente alma. La última, chicos. Es el dragón divino este. Con lo cual, un combate un poco más largo. Ah, mira, se sabe mirar, tío. Todo. Sabe girarse. Mira, mira, mira. ¿Cómo se gira? ¿Cómo se gira, tío? Hostia, puta. ¿Es este el alma del dragón divino? Miranda. ¿Tú qué sales de mi cuerpo? Dímelo. Hasta el rey de los dragones tiene lazos después de morir. Sí, pero no me des la brasa. Dime, un sí. Ya está. Con un sí bastaba, puta. Y se va. Joder, ¿dónde vas? Vale. Venga. A ver. Vamos a ver cómo se comporta el dragóncito este. En el aspecto físico es igual. Un bebé ahí mal formado, tío. En fin. Vamos a darle caña, venga. Atacamos primero. Y tiene más defensa. Tiene bastante más defensa. Con magias no sé lo que le quitaremos, pero... En fin. A ver. Toma. Para ti. Abre la boca. Abre. Dragoncito. Venga, flojito, vamos. Flojito. No te pases tampoco. Joder, con Hatchel. Lo traen rojo, tío. No me duras nada, Hatchel. Vale, vaya mierda. Le quitamos con un simple golpe. Joder, tío. No, eso huele mal. Eso huele muy mal. Eso huele a pupa. Huele a pupa. Hatchel no sé si va a aguantar. Vamos, a ver. Uh, eso tiene pinta que no. Eso tiene pinta de va a mandar... ...al otro barrio, tío. Directamente vamos. Míralo. Joder, vamos. De cabeza, tío. Sin ataúd ni nada. Muerto. Bajo tierra. Joder. Y Dar, espérate, que está también a punto de morir. ¿Será, cabrón? La cama ha liado. ¿El dragón de mierda este? Otra vez. A ver. Bueno. Un poco más... Un combate más drástico, ¿no? Parece. Nos quita bastante vida el cabrón. Vamos, Albert. Venga ahí. Koukoukoukouka. Gracias por ver el video. ¡Sigue en azul! ¡Sigues en azul, capullo! La madre que te parió. Mira, pues sabes que te digo, verás como ahora no vas a causarme más daño. Por tres turnos. ¡Hala! A ver ahora. Ataqueme si quieres con Dark. Corre. ¡Venga, ataque físico! ¡Venga, hombre! ¿Será cabrón? ¡Joder! ¡Venga, Dark! ¡Vamos, cúrate! ¡Cúrate! ¡Ahí está! Vale, ahora se supone que... Los ataques mágicos no tienen que dar mucho problema, ¿no? Dark está protegido con el escudo materia y Albert tiene puesto el casco dragón. El casco leyenda, que diga, perdona. El casco dragón es el que tiene Hache puesto y está muerto. Ahí está. Muy bien. Y Albert una mierda. Perfecto. Buena mezcla. Muy bien. Vamos a ver ahora. ¡Vamos,gresa! ¡Vamos! ¡Vamos ! ¡Vamos! 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 Joder, venga ya tío, otra vez Venga, amarillo, vale Vamos ahí, lo tenemos ahí donde más le duele Chicos, no sé si usar una magia A ver si le quita más Que un golpe, yo creo que sí, ¿no? Con dar, sí, vamos a utilizar Es vulnerable a nada Vale, cojo un nudo eso Pues Este por ejemplo, venga Ataque de lobos Vale, un poco más que un golpe normal Sí quita No hay mucho más, pero bueno Compensa Una magia A ver Eso que es De tierra No hay mucho más Vale, ahora Ojo cuidado que dar Creo que no tiene el escudo materia No está protegido Con lo cual una simple magia puede A ver Joder Antes hablo Antes lanza un ataque mágico Joder A ver lo que le quita Vamos a ver Mili algo Igual que antes Seguramente Vamos a ver Ah, pues sí Está protegido todavía Qué guay Qué guay Qué guay tío A ver si pasa rojo El muy cabrón Vamos a utilizar El dragón Venga 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 Mola. 1500. Más que un ataque de Albert. Perfecto. Hostia, no esperaba que quitase tanto, tío. Qué bueno. Vale, vale. Cojonudo, pues nada. A rematarlo con ese golpe de Dart y con Albert. Venga, está muerto ya. Vamos, venga, ríndate, dragoncito. Estás muerto, tío. Toma. Final... No se muere, tío Venga ya Está a punto ya Debe estar a punto ya De palmarla, tío Joder Esta vez Yo creo que Hatchel Se va a quedar de muerto, ¿no? Se va a quedar muerto, tío Va a ver Repetimos Bien Bien, bien, bien Perfecto, de acuerdo Muerto Bueno Tiene vida, ¿eh? Tiene bastante vida Supera a los Jefnid Fácilmente Y no está más experiencia Perfecto Más kills 8400 Perfecto 4000 para cada uno Vale Aumentamos nivel con Albert Meru Miranda Y ya está Perfecto, chicos Bueno, pues Tarea cumplida Tarea cumplida Ya podemos decir adiós A las almas De los dragons Vamos a coger el cofre Que está ahí A ver qué es ¿Qué tenemos, Dart? Amuleto Despetrificador Vale Bueno Mira, para guardar Pues vamos a aprovechar, chicos Que se aproxima ya el final De este lugar Así que Todo eso, pues Lo dejaremos para el siguiente capítulo ¿Vale? Todo lo que venga Como siempre, pues Espero que el capítulo Os haya gustado Estamos ya, bueno Prácticamente en el final del juego En la historia, ¿vale? Nos queda poco Muy poco Como mucho A lo sumo 4 o 5 partes Aproximadamente, pues Si queda, ¿no? Para llegar al final Pero bueno Han quedado más cosas por hacer Así que Fin del capítulo, chicos Espero que os haya gustado Como siempre La descripción tenéis Eh... Redes sociales Twitter, Facebook Para cualquier duda Y nada Un saludo para todos Me despido Hasta la próxima